Chicos, acabamos de encontrar a George atrapado en el laboratorio del señor P Esto no lo conocía nadie y si queréis que lo liberemos Tenemos que llegar a 50.000 me gusta chicos 50.000 o acabaréis igual de mal que George ¡Vamos! Yo te quiero, Bunny, soy super fan, pero muy fan, eh Yo soy muy fan, Bunny, 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 soy fan ¿Por qué no te has...? ¡Hala, qué mala gente, men! ¡Hala, qué mala! ¡Hala, qué mala gente, men! Muy buenas, Robichuolos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de Noticias y nos encontramos en la página de este juego chicos Que siguiendo con nuestra serie de copias de Piggy Me habéis pasado esta... Madre mía, el pelo se me sale raro ya Ahora tengo un pelo tan largo que ya es que no sé ni cómo ponerlo Bueno, me habéis pasado este juego muchos en los comentarios Es un juego en el que supuestamente todas las Piggy's realmente son Bunnies O sea que Bunny va a estar infectada finalmente ¿Quién es Team Bunny? En comentarios, venga, Team Bunny en comentarios, chavales Bueno, vamos a jugar lo que me lo habéis pasado vosotros, como digo Y vamos a ver qué tal está Lo está jugando bastante gente Aproximadamente 2.000 personas están jugando ahora mismo Aunque las notas no son muy buenas Todo eso hay que decirlo No sé si es que la gente que es Team Bunny Ha venido aquí a dar un poquito de dislike al juego No lo había escuchado hasta ahora La música es la misma Y aquí en el inicio tenemos a Bunny infectada Y a George infectado asustado al fondo ¿Vale? Vamos a darle a play Vale, capítulo 3 ha sido seleccionado ¿Capítulo 3? ¿En serio tenemos tantas cosas? Ya, vale, vamos a... Parece un hospital... ¿Hola? Es transparente la puerta, ¿no? Es como una puerta de cristal Bueno chicos, ya sabéis En comentarios me tenéis que poner Más juegos de esta serie Recordar más juegos de esta serie Y tenéis que poner nota del 1 al 10 En plan 1 no os ha gustado nada 10 os ha gustado muchísimo este juego, ¿vale? Nota de este juego en los comentarios Vamos a echar un vistazo A la... Bueno, al menos las puertas se abren bien Hay otros juegos que las puertas se abren bastante, bastante mal Por alguna razón todo se... Oye, ¿va a venir Bunny o no va a venir Bunny? ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¿Qué dices tío? Pero si realmente no está infectado además Este es el jugador Creo que está Bug, ¿verdad? ¡Eh! ¡Eh! Bunny abandonado Yo creo que estaba Bug, ¿verdad? Vamos a ver otro Ojo que en este juego hay 5 capítulos Ahí va la leche, men 5 capítulos Vamos a jugar la casa Que es la que todo el mundo conoce Y vamos a intentar comparar la casa de este juego Con la casa del capítulo 1 de Piggy Es lo que estamos intentando hacer casi siempre en estos vídeos Si es importante La anota en comentarios, ¿vale? Decidme qué os parece Y venga, comencemos Con la casa esta Que realmente creo que esta casa ¡Oh! Una ballesta En plan de Bunny Creo que la casa esta Ya la hemos jugado en alguna de las copias de Piggy, ¿verdad? Eh... Creo que sí la hemos jugado ya en alguna de las copias de Piggy Pero bueno, vamos a ver Si... A ver, a ver, a ver Vamos a ver si Bunny aparece A ver cómo... Eh, por cierto ¿Por qué puedo ver el lobby desde acá? Miradlo Esto de acá del fondo creo que es el lobby, ¿verdad? Eh... Tiene toda la pinta, colega Tiene toda la pinta Bueno, Bunny ha aparecido Vamos a ver, Bunny Bunny ¿Dónde estás, tío? Realmente un juego en el que Bunny Está infectada No me mola nada, ¿eh? Vamos a tirar para... Mira, tío Lo que pasa es que no tiene los ojos rojos Realmente Hola Hola, compañera Me has tenido la música de Bunny, tío Hola Ay, no, tío No, no, no ¡Aaah! ¡Eh! Creo que este es el típico juego copia de Piggy En el que para que me pueda matar la Bunny Eh... Básicamente me tiene que golpear Hola Vale ¡Ay, ay, ay, ay! Me tiene que golpear Y lo ha hecho Vamos a jugar otro capítulo Porque estoy viendo que la casa es exactamente igual a otras cosas Copias de Piggy Y vemos a ver si hay alguna cosa nueva Ha salido el capítulo 2 Capítulo de la escuela Que yo ya me he dado cuenta que las copias de Piggy Yo creo que quien hace las copias de Piggy O el programa por defecto O la plantilla de esos juegos Ya traen el capítulo 1 siempre Y casi siempre es igual o muy parecido Pero este Este creo que es nuevo Así que vamos a intentar jugar Ahora vamos a intentar pasar el capítulo Número 2 Vamos a ver si Encontramos alguna llave Porque de momento Ninguna ¡Oh, mira! Lo puedo sentar ¡Qué bonito! ¡Bunny se ha levantado! ¡Bunny se ha levantado! ¡Bunny, Bunny, 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 Bunny! Vale, Bunny está allí, ¿no? Vale, creo que Bunny está por allá Lo que no estoy encontrando Es ninguna llave, compañeros No estoy... ¡Aaaaaaah! ¡Mijo! ¡Mijo! Vale, creo que nos va a respetar, ¿eh? Creo que nos va a respetar ¿Alguien ha encontrado alguna llave? Porque de momento Eh... Cajas y más cajas Y ninguna llave Aquí no hay una llave ¿Esto es una llave? Espérate, espérate, espérate ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, qué perracos! ¿Me han puesto una llave? Aquí todo lejos Vale, vale Tenemos la llave verde, chavales Que la llave verde además está por aquí La hemos visto Cuidado que la Piggy... Ojo Ah, que me he sentado Digo, ¿qué ha pasado? Que me he vuelto a sentar Vale Eh... Ojo que la Piggy está en plan agresiva ¡Miradla! El... El martillo se ha quedado aquí en el suelo Vale Llave verde utilizada Vamos a pillar la llave roja Que la tiene el comp... ¡Ah! ¡No te queremos dar abrazos! ¡Ay! Perroco ¡Ay, perroco! ¡Ay, perroco! ¡Ay, corre, perro! ¡Corre, corre, corre! Vale, llave roja, llave roja Llave roja, llave roja Llave roja, 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 roja ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora el martillo! Le acabo de pegar una patada ¿Lo habéis visto? ¡El martillo ha salido disparado, ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! Vale, vale Hemos pasado Hemos sobrevivido Vale, por aquí no hay nada Hay una llave ahí La llave azul está ahí Vale, a ver si... ¿Dónde está la llave? ¿Cuál es la que tengo? ¿La roja? La llave roja... Por acá... ¡Aquí, mira! Llave roja ¡Abre! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Ojo! ¡Un momento! Mira, aquí hay algo La llave inglesa La llave inglesa tiene el compañero Vale, perfecto ¡Uy! Puede ir por aquí arriba ¡No! ¡No, tío! Nos ha matado Nos va a matar Nos va a matar ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Vale, ya está Lo he conseguido Vale, necesitamos la madera Un momento, romper las maderas Porque... No, la Piggy está agresiva, men La Piggy, vamos La, 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 la ¡Abuene! Yo te quiero, Buny Soy super fan Pero muy fan, eh Yo soy muy fan Buny, Buny, Buny Soy fan ¿Por qué no te... ¡Hala, qué mala gente, men! ¡Hala, qué mala... ¡Hala, qué mala gente, men! ¡Hala, no! No quiero saber nada ¡No! ¡No, no, no! Esto es lo peor que me puede pasar Tío Que Buny me mate Con los fan que soy yo De Buny, tío A ver, voy a intentar Abrir aquí un momento Voy a intentar saltar la trampa, eh Se ha sentado Creo que se ha sentado ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No sé qué ha pasado! ¡No! Vamos a tratar de pasarlo de nuevo Aunque... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? Tiene una llave esta persona ¿Por qué no quieres...? ¿What? Vale, pues me llevo tu llave Muchas gracias, compañero Digo que voy a intentar pasármelo de nuevo Porque... Antes... Ya habéis visto Lo que ha ocurrido Buny se ha enfadado conmigo Y me ha acabado matando Así que vamos a intentar superarlo ¿Vale? Esta es la purple La purple que hay No sé cuál es realmente Así que vamos a intentar Eh... Aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vamos a intentar Y nos... ¡Ah! ¿Cómo he atravesado la puerta, men? ¿Cómo la he atravesado? Porque estaba completamente cerrada En llave... Eh... Un momento Vamos a ver ¿Dónde está la llave que necesito yo, colega? Vamos a cambiar esta por esta Y vamos a ver si consigo abrir la llave azulita Que esta llave... No sé cuál es... Estoy un poco perdido ¡Ah! ¡Fuera! Esta es la llave amarilla, ¿verdad? Ciérrate No se cierra, no se cierra, no se cierra Vete por acá ¡Uepe! Vale, perfecto Oye, la llave verde En serio ¿La llave verde no aparecía aquí? ¿Si tío aparecía aquí? ¡Ha cambiado! Miradla, qué perraca Está aquí escondida ¡Hala! Qué difícil, ¿no? Eh, han puesto las llaves un poco difíciles Eh, la verdad ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, perraco Cuidado, perraco Me voy por acá Me voy por... ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! Fallaste, compañera Vale, entonces La llave verde Es esta ¡Entra! ¡Ay! 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 Vale, llave roja Llave roja La tengo, no la tengo ¡Ay, ay, 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 ay! Perraco, perraco ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me está poniendo una trampa, ¿verdad? Me está poniendo una trampa Me está poniendo una trampa ¡Cuidado, compañera! ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Ay! Vale, llave roja Ahora, ¿dónde está la llave roja? No me acuerdo Men, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado Porque las llaves apenas se vayan Me está intentando poner una trampa Yo creo ¡Ay! ¡Corre! ¡No! Otro intento más Este va a ser el último, ¿eh? Si ya nos matan después de esta F en comentarios Todos Vayan poniendo la nota ¿What? La caja del juego de lo de Amazon ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de ese juego Que subí al canal? ¡Ja, ja, ja! Me parto el culo, men Vale, abrimos acá La llave verde A ver si no consigo pasar este capítulo, hombre Agarramos la llave roja Perfecto La llave roja ¡Uy! No me acuerdo donde era, tío Vamos a intentar buscar por acá Aquí está la llave Eh... Azulita Que abre esto Llave roja por acá Perfecto Ahí está Eh... Y ahora voy a que agarrar La llave inglesa, ¿no? Que estaba aquí Perfecto Llave inglesa La tenemos, chavales A ver si ahora conseguimos La buni ha sido stuneada Por cierto La han pegado un disparico Y vamos a Eh... Activar esto Vale, desde lejos se puede activar Mira, haciendo clic Se activa ¡Ja, ja, ja! Perfecto Tenemos... Vamos a pillar la llave azul Que es esta Perfecto Abrimos la llave azul Que está aquí detrás Eh... Por favor Robi, gracias Llave azul Abierta Creo que la buni Se ha quedado bugueada O algo Vale, tenemos el martillo Perfecto ¡Ojo! ¡Ah, no, no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Cuidado! Se acaba de cargar a alguien ¡Cuidado! Llave verde Tenía el chico Bueno, la llave verde no hace falta Necesitamos romper esto ¡Uy! Que está viniendo, perro Vamos, ábrete 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 Y ábrete Vale, llave morada ¿Para qué es la llave morada? No sé para... ¡Uy! Espérate, 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 espérate ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Llave morada ¿Dónde va la llave morada? No lo sé Acabo de atravesar Acabo de atravesar el baño No sé si... ¡Uy! Vale ¿Por qué esta gente puede atravesar esta pared? Esta... ¡Ojo! Ojo Vale, se atraviesa esta... Esta... ¡Hala, hala, hala! Que atraviesan las paredes, men ¿Pero qué está pasando? Vale, creo que esta llave es esta No, no es esta Me la acabo de... ¡Ah, esta, esta, esta! Vale, tenemos la llave morada Y con esto encontramos la llave blanca ¡Oh! ¡Increíble, chavales! Vale, creo que le podemos pasar, eh Creo que le podemos pasar Vamos a esconderla Vale, acaba de matar a alguien Cuidado, cuidado, chavales Cuidado, chavales ¡Uy! ¡Bunny! ¡Bunny te queremos! ¡Bunny! ¡Deja las pinchesillas, men! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo de sentarse en las sillas Me fastidia poco, eh Vale, cuidado, 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 cuidado No sé si se va por aquí alguna llave escondida como antes La verdad Este capítulo me gusta, eh Este capítulo está bien Este capítulo no es una copia como tal de Piggy Lo cual me mola Vale, creo que... ¿Dónde está? Es que oigo su musiquita Vale, está ahí ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Escapé! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Wow! Lo que me ha costado, men ¡Wow! Lo que me ha costado Bueno, este capítulo me ha gustado, eh El primero no Porque además ya lo conocíamos de otras copias de Piggy Pero este, este segundo me ha gustado ¿Qué os parece a vosotros, chicos? Abajo en comentarios Necesito vuestras ideas Vuestras sugerencias Y vuestros comentarios, evidentemente Así que, chicos, espero que os haya gustado Mucho el vídeo que dejéis Mucho el me gusta, ¿vale? Para más videítos de esta serie en el canal Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte y activar la campanita, ¿vale? Porque si no, YouTube no te avisará de ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!